Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina Lo traqué de chimichangua, y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua, y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo, la pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo, la pesa se lo llevó Con corollón, con corollón, a la gallina Con corollón, con corollón, a la gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina Lo traqué de chimichangua, y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua, y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo, la pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo, la pesa se lo llevó Con corollón, con corollón, a la gallina